La Orquesta de Violines Al cabo de un instante, corría por el salón un confuso murmullo. ¡Qué hermosa es! ¡Nunca vimos algo igual! ¡Qué vestido suntuoso y qué alasgas! Hasta el anciano rey la miraba embelizando y no cesaba de decirle a la reina que hacía mucho, mucho tiempo que no veía a una joven tan bella y tan gentil. El príncipe la condujo al sitio de honor y la invitó a bailar. Y Cenicienta lo hizo con tanta gracia que despertó aún más admiración. Cuando pasaron al comedor, donde esperaba a los invitados un exquisito banquete, el hijo del rey no probó bocado para mirarla. Hizo la casualidad que se sentaran a su lado sus hermanastras y Cenicienta compartió con ellas las frutas y golosinas que el príncipe le ofrecía, lo que la llenó de asombro porque no la habían reconocido. Apenas el reloj de la torre de palacio dio las once y cuarto, Cenicienta se puso de pie y haciendo una elegante reverencia a los presentes, se marchó. Al llegar a su casa encontró a su madrina que la aguardaba y le dijo que tenía grandes deseos de asistir al baile que se celebraría al día siguiente. Después le contó lo que había sucedido en la fiesta y mientras estaban en eso, llamaron a la puerta a sus hermanastras. El hada desapareció y Cenicienta fue a abrir. ¡Ay! ¡Qué tarde regresan! Te aseguro que no te habrías aburrido si hubieras asistido al baile. ¡Figúrate que fue una princesa! ¡La más hermosa que jamás se vio! ¡Y nos obsequió frutas y golosinas! Cenicienta les preguntó el nombre de esa princesa, pero sus hermanastras le contestaron que lo ignoraban, que nadie la conocía, ni siquiera el rey. Y que el príncipe se sentía muy triste por eso y hubiera dado cualquier cosa por saber quién era. A la noche siguiente, las dos hermanas fueron a la ruta. Y también Cenicienta, más sonidosamente de todo el que vivían. El hijo del rey no se separó un momento de ella y era tan agradable su conversación que la joven se olvidó de la recomendación de su madrina. Solo la recordó cuando oyó dar la primera campanada de la medianoche. Instantáneamente se puso de pie y huyó con la rapidez de un ciervo. El príncipe la siguió, pero no logró darle alcance. Solo encontró uno de sus zapatitos de cristal y lo recogió. Preguntó después a los guardias apostados en la puerta del palacio si habían visto salir a una princesa, pero estos le contestaron que la única persona que había salido era una muchacha mal vestida, con más afecto de aldeana que de princesa. Sofocada por la carrera, llegó Cenicienta a su casa, sin carroza, sin lacayos y con el raído vestido que usaba a diario. Únicamente le quedaba, de su perdida magnificencia, un zapatito de cristal, compañero del que había encontrado el príncipe. Cuando regresaron sus hermanastras, Cenicienta les preguntó si había estado en el baile la hermosa princesa del día anterior. Le contestaron que sí, pero que al sonar la primera campanada de medianoche se marchó tan deprisa que perdió un zapatito. Que el hijo del rey lo recogió y pasó el resto de la fiesta contemplándolo y que indudablemente se había enamorado de esa hermosa desconocencia. Y así era. Dos días después, un heraldo recorría la ciudad anunciando al son de trompetas que el hijo del rey se casaría con la soltera que pudiera calzar el zapatito de cristal. Primero se lo probaron las princesas. Luego las duquesas y después todas las damas de la corte. Inútilmente, ninguna logró calzarlo. Los llevaron también, entre otras, a la casa de dos hermanas que a pesar de los esfuerzos que hicieron, solo consiguieron introducir en él la punta del pie. Cenicienta que las miraba, dijo ¡Déjenme probar a mí! ¡Ay, qué atrevido! ¿Cómo se te ocurre, Cenicienta, que te maltrone ese zapato de cristal a ti? Un momento. Tengo órdenes de probar el zapato a todas las damas del reino, sean nobles o no. El gentil hombre hizo sentar a Cenicienta, acercó a su pie el zapatito y vio asombrado que la muchacha lo calzaba como si lo hubieran hecho de medida para ella. Pero el asombro fue generale cuando Cenicienta sacó el compañero del bolsillo y se lo colocó en el otro pie. En ese instante, apareció helada con su varita y tocando con ella el modesto vestido de su ahijada, lo transformó en uno a uno más suntuoso que los anteriores. Las hermanas, asombradas, reconocieron a Cenicienta a la bella princesa del baile y se arrojaron a sus plantas pidiéndole perdón por el maltrato que les habían dado. ¡Es Nicicienta! La joven las hizo levantar y abrazándolas cariñosamente las perdonó de todo corazón. Cuando la condujeron al palacio del rey, el príncipe la encontró más hermosa que nunca y pocos días después se casó con ella. Cenicienta que tenía un corazón tan bello como su rostro llevó a sus hermanastras a vivir a palacio y al cabo de un tiempo las casó con dos grandes señores de la corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!